Hola amigos, buenas tardes, les saluda Juan Antonio Palo, meteorólogo, y les tengo el análisis de la situación que vamos a tener, mayo viene con bastantes precipitaciones de manera generalizada en la península, esto es muy bueno, ya estábamos entrando a una etapa de sequía severa en la península de Yucatán, temperaturas muy calurosas, ustedes vieron lo que pasó en el mes de abril, y al parecer ya vamos a tener un cambio significativo, las lluvias van a llegar, esto va a hacer que las cosas cambien, de una manera positiva, y bueno, esto también ya lo estuvimos viendo desde la semana pasada que empezaron las lluvias, esto es bastante bueno, les voy a explicar la situación, por qué se está dando, aquí tenemos el pronóstico del Climate Forecast System de la NOA, indica que en el transcurso del mes de mayo en general, vamos a tener precipitaciones por arriba del promedio, aquí pueden ver los colores verdes, significan lluvias por arriba del promedio, y amarillo y café por abajo del promedio, las lluvias en la península de Yucatán, como se puede ver, incluso en toda la región, lluvias por arriba del promedio, esto principalmente asociado a la llegada de sistemas frontales, cuando mucho a la parte central de lo que es el Golfo de México, y aunque no van a llegar con frío, con heladeza a la península, su cercanía, su influencia, genera la formación de una vaguada inducida, y esa vaguada es la que concentra la humedad, concentra las nubladas y las tormentas, y esto es lo que haría que esté lloviendo bastante en mayo, además de que entre mediados y finales de mayo ya empezarían a llegar las primeras ondas tropicales, aquí tenemos una de las explicaciones de por qué mayo sería más lluvioso, el anticiclón de bloqueo que tuvimos en abril y que dejó bastantes días de calor y sequía, se movió hacia el Caribe, como se puede ver aquí en esta zona, y se mete una vaguada polar en la zona oriental de Estados Unidos, indica que pues obviamente empiezan a bajar los sistemas frontales hasta por acá, y esto va a hacer que pues se genere la vaguada inducida, y como les había comentado, pues haya convergencia de humedad y la formación de tormentas, también aquí vemos una gráfica de la oscilación ártica que también ayudó a que no bajaran estos sistemas frontales ni siquiera a la zona del Golfo de México, ha perdido intensidad con el paso de los días y semanas, y por eso ya empiezan a bajar un poco los frentes de nuestra zona, incrementando el potencial de lluvias. Otro factor importante que está haciendo, o que va a hacer que llueva, es que además de que están llegando los frentes a esta zona y generando vaguadas inducidas, las temperaturas del mar son bastante elevadas para la época, temperaturas hasta 28 grados Celsius en el Caribe, en parte del Golfo de México, y eso hace que haya mucha evaporación y hay una inyección de calor latente de condensación, ¿qué pasa? Al llegar las vaguadas y los frentes, toda esta humedad que suelta el océano se mete a la península y le da más energía para que tengamos, más tormentas y al parecer esta condición va a dominar buena parte del mes de mayo. Aquí tenemos el monitor de sequía del Servicio Meteorológico, hasta el pasado 15 de abril teníamos sequía severa en varias partes de Yucatán y Quintana Roo principalmente, con las precipitaciones que se podrían dar este mes de mayo, esta situación podría retornar, podría irse para abajo, ya brincaríamos a moderada o incluso a normalmente seco, o sea, yéndonos atrás, la sequía disminuyendo, y sería bastante bueno y sobre todo los incendios también serían para abajo. Este es el reporte y el análisis de lo que es esta situación que viene para mayo, les deseo un excelente día.